...hablar frente a tantos años de historia y de distintas historias. Es difícil, hablaba Lilian, ¿no? Los fundadores. Los fundadores, las fundadoras, los que resistieron la dictadura, la generación del 83, el movimiento sindical que impidió la privatización de las empresas públicas, la generación del 96 contra la reforma de Rama. Otra generación que en el 2004, en diciembre, cuando ya había ganado el Frente Amplio, se nos ocurrió pensar desde las organizaciones sociales que era posible pensar una agenda de derechos y pelear, sumarnos en realidad, una pelea que venía hace años con el caso del aborto, sumarnos a la pelea de las organizaciones afro, generar nuevas organizaciones como la de la diversidad sexual, empezar a poner en agenda los temas de las personas en situación de discapacidad. Otra generación, más distinta, que no es la mía, la de la barra que se levantó en las elecciones pasadas cuando todo el mundo decía que no había que hablar de aquello de no a la baja y obligó también a este Frente Amplio a posicionarse a hablar de las bajas. Y está viniendo otra, otra, nueva, que aprendió algo de esa, que es la de la no a la reforma. Todas esas generaciones juntas, todas esas formas de hacer política, ¿qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a motivar? Si sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué están queriendo generar? ¿Qué están queriendo generar? Quieren generar que tengamos vergüenza de ser Frente Amplistas. En serio, vergüenza de ser Frente Amplistas. Vergüenza de ser una de las únicas, o es decir, la única fuerza política que peleó toda junta contra la dictadura cuando hubo sectores de los partidos tradicionales que formaron parte de los gobiernos de la dictadura. Vergüenza de que... Lo es, me ganaste ahí, Alicia, lo voy a hablar. Y estaba bárbaro. ¿Qué hubo que esperar al año 2013 para que en una ley se reconociera que este Estado era un Estado racista? Y que la desigualdad de duplicación de la pobreza de las personas afro era fruto de la trata esclavista. Vergüenza de pertenecer al partido político que escuchó a la sociedad civil y permitió que algunos, que nos criamos en la vergüenza, que nos criamos en el odio, que nos criamos con la gente que se reía en nuestras caras, que teníamos miedo a ser quien somos. Hoy tengamos derecho, podamos amar a quien queramos amar, podamos tener derecho a la identidad, haber derrotado ahora a esta intentona conservadora de quitarle los derechos a personas que no tenían el único derecho que tenían era el comercio sexual. En serio, vergüenza. Compañeros, hay claramente dos modelos de país y yo les voy a dejar una pregunta a la prensa porque a nosotros nos preguntan tanto y está bien. Pero yo invito a la prensa, porque ahora lo escondieron, presentaron a Bartol como un gran hombre que iba a venir a solucionar el desarrollo social. Después que entró y se filtró que quiso entrar en los datos del Ministerio de Desarrollo Social sin permiso, después que pasó eso hasta escondido, yo me pregunto, las políticas de diversidad sexual que este gobierno, este ahora, por ley en el último, en el último a rendición de cuentas puso dos temas. Uno, ya no es una voluntad política, son ley. Por lo tanto va a haber, el Ministerio de Desarrollo Social va a tener que hacer políticas de diversidad sexual, como también son ley las políticas de afrodescendencia. ¿Se van a mantener? ¿Con este señor Bartol que tiene una visión netamente conservadora de estos temas? ¿Se van a mantener o no? ¿No hay diferencia en esas políticas entre un proyecto y otro? Hay varias cosas para preguntar y hay varias cosas para hacer. Y voy cerrando así dejo a Graciela. La primera es lo que ustedes saben, yo no le voy a enseñar a la gente a militar. Todos militamos hasta de distintas maneras. Y llegamos a distintos ámbitos. Pero lo que sí tenemos que hacer es no obligar a militar al otro de la misma forma. Eso sí lo tenemos que aprender. Y hay que abrir los que, hay que abrir la puerta de los comités que están abiertas para que la agurizada haga lo que quiera hacer la agurizada. y no decirle cómo tiene que ser su participación política. Y a esa agurizada hay que contarle parte de esta historia, pero invitarla a ser protagonista, no para la foto, sino protagonista de cambios reales en la sociedad. como le tocó a mi generación en un momento, como le tocó a otra en un momento. Y ese es uno de los desafíos centrales que tenemos en esto. Y después hay que animarnos a otras cosas, abrir nuestras casas, compañeros y compañeras. Hay que hacer muchas reuniones en las casas. Y todos los que estamos acá tenemos que estar a disposición, si es que ustedes quieren, para explicar, para convencer, para debatir, con cualquier persona, sobre todo, sobre todo, con las personas que tienen dudas, con las personas que están enojadas. No sirve de mucho darnos a veces manija entre nosotros. Lo que sí sirve de mucho es tener la certeza de que no tenemos que tener vergüenza de ser frenteamplistas. Que somos la única fuerza política que sigue siendo la herramienta del cambio de este país y que construimos un montón de cosas. Pero todavía no tenemos ni idea de todos los sueños que tenemos que construir y conquistar. Arriba compañeros, arriba compañeras, la victoria es nuestra, a pelear y a salir de las casas.